hola muy buena gente de youtube como estan? estamos aqui en un nuevo video para este canal esta vez vamos a hacer una video de reaccion rapida a un nuevo youtube hispano que salio del pub que reconoci obviamente de iluminar que salio a las 7 de la tarde ahora son las 9 y a las 10 que bueno ha salido este pub inesperado que es a Thanos le empeñan una maquina de tiempo para vengarse de los vengadores la descripcion dice el precio de la historia a Thanos desea vengarse despues de haberse convertido en polvo por de forma misteriosa o que y bueno ha salido este pub hace poco no? y bueno vamos a reaccionarlo ya que seguramente va a estar bueno como todos los videos de iluminato no? asi que sin la excepcion de la bestia esta capacidad bueno si no? y bueno vamos a subir un poco volumen y bueno creo que esto va a estar buenisio asi que bueno asi que ok si mas esperamos vamos a reaccionarlo y a ver que onda y lo he hecho ah y no se si la grabacion de este es que algo paso con el discurso si estoy arreglando un poco que es el sonido falla no se porque y bueno si se escucha un ruido o algo fuerte y todo bueno lo veo estoy con el celular grabando al mismo tiempo asi que por lo menos los cambio lo hago con la edicion a ver por lo menos que sea mal digerible el video no? para no sea nada tan fero no? asi que sin mas esperamos vamos a reaccionarlo y va! a ver que ok iluminatus hola chicos que tal? que dice? tanos queda hecho polvo hola chicos que tal? que estabas haciendo? estaba peleando con los vengadores espera espera miren soy tanos no jajajaja se te ocurrio tu propio nombre de perdedor? no no se me ocurrio ningun pinche nombre de perdedor tengo uno pinche reg el masticador despicase jajajajaja haamos una mezcla entre peruano y tenedor y llamarte perdedor jajajajaja no 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 pidele algunos consejos a la abuela puede enseñarte a como ser polvo jajajajaja ca ser pelotudo con los chistes de polvo? que tened la bola llena ah en mi tienda primero es el dinero primero es el dinero y luego el dinero pero la mejor parte es el dinero esto es el coño de tu padre nos voy a faltar ahora tenemos la máquina del tiempo usada en la tercera guerra mundial una máquina del tiempo eso es muy fanta porque viene del futuro una máquina del tiempo eso es muy fanta esto fue responsable de la paradoja de hoy no vio mañana si me donde sacaste esto mi padre y yo estamos casados y somos la misma persona tenemos un museo de un sexto y casamos tesoros como tú me gusta reparar cosas con el culo siempre lo he hecho hallar y restaurar porongas es la mejor de las reparaciones mi culo es único espero conseguir 149 mil 300 millones de pesos venezolanos esa es la cifra que quiere sola creo que es el precio justo te ofrezco mi refresco no puedo aceptar eso cuánto sería lo menos que aceptarías 24 yo en 2 y tu en 4 no chinga tu madre de verdad gracias por nada esto es terrible porque la posibilidad de que una pija entre a mi oio es muy alta soy tu amigo ¿Pero saben qué? yo soy un ladrón oye corre la palo ¿qué es una masturbación? una mutación es lo que tienes en la cabeza no una masturbación se hacen bajas con esa cosa si iluminatus dice que son lo máximo ¿por qué esa cosa? si iluminatus dicen que son lo máximo ¿Por qué no hacemos una? Si te sientas frente a tu computadora y comienzas a ver porno, yo te pajearé por ti. ¿De qué mierda estén hablando? ¿Qué te importa, pelón? ¿Y esa cosa qué? Ah, me vengaré de los vengadores. Viejo pendejo, te vas a lastimar. No me voy a lastimar, solo tengo dolores en el orto y artritis en el SIDA. Estaré bien. Vas. Si quieres que te rompan el culo, puedo cobrirte gratis. Viejo puto. Bien, ahora tengo que viajar en el tiempo. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco excitado. Ok, viejo el tiempo, Rick. ¿De el pasado? Yo soy inevitable. ¡Ah, colegao! ¡Ah! ¡Oh, ay! ¿Y yo? ¡No! ¡Ah, el empador de la piel, a la gasta! ¡Ah, no! 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 ¡Pfff! ¡Ah, mierda de verdad! ¿Qué? ¡Tú también es perdedor! ¡Jajaja! ¡Puta madre! ¡Najajaja! ¡Oh, qué buenísimo! ¡Jejeje! ¡R! ¡P! ¡A! ¡No lo andan! ¡Eh! ¡Jejeje! 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 ¡Hola, rica! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Nada! ¡Voy a aterrizar el helicóptero! ¡Chop! ¡Chop! ¡No aterrices el helicóptero! ¡Me voy a divertir! ¡Oye, Chop! ¡Dia! ¡Ooooh! ¡Vaya! ¡Jejeje! 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 ¿Qué estabas haciendo? ¡Estaba peleando con los vengadores! ¿Eh? ¡Aaah! ¡Jeje! ¡Un bucle finito! ¡Es lo mismo que pasó al principio! ¡Eh! ¡De ese Thanos! ¡No sé! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Miren, soy Thanos! ¡Soy Thanos! ¿Qué? ¿Se te ocurrió tu propio nombre de perdedor? ¡Jejeje! ¡Ya empecé a chingar estos cabros! ¡No! ¡No se me ocurrió ningún pinche nombre de perdedor! ¡Tengo uno! ¡Rick el Masticador! ¡De picas! ¡Jejeje! ¡Hagamos una mezcla entre peruano y tenedor y llamarte perdedor! ¡No puedo hacer nada sin que estos mencos me estén chingando! Si supieran lo sensible que me siento ahora... ¡Oh! ¡Nunca dejarían de manosearme! ¡Oh! ¡Oh! Sabíamos que los vengadores serían... Siempre soy un nudito mismo con bastante padrullados y llamados... ¡Jejeje! De acá, yo... Literalmente, hoy vas a ser polvo, ¿no? Pídele algunos consejos a la abuela, puede enseñarte cómo ser polvos. ¡Las abuelas! ¡Dejá hacerte el pelotudo con los chistes de polvo que tenés la bola llena! ¡Jejeje! En mi tienda... Primero es el dinero... ¡Trasero! ¡Jejeje! Y luego el dinero... Pero la mejor parte... Es el dinero... ¡Ey! ¡Esto es... ¡El coño de tu padre! ¡Jeje! Y bueno... Creo que... Realmente esta agregación... Dejad el video original... La... De video original de Iluminato... Para que lo puedan ver por su propia cuenta... Y bueno... Creo que... Lo dejaré hasta aquí nomás... Si te gustó el video... Pueda darle a me gusta... Compartirlo... Si te gusta este canal... Y bueno... La edición... Voy a ver... Si se escuchó bien con esto... En poder... O... Por eso... La que estoy en la base... La obvia... Así que... La edición... La dije... Y... Ok... Creo que... Eso ha sido todo... Nos vemos en la próxima... Bye... Chavales... Puta madre...